Música Y a mi lo que me gusta es cuando yo veía los partidos Cuando hacían las habilidades, metían los gols También cuando se ponían las máscaras para los cortos A mi me gustaba eso Aparte también jugar en equipo me gusta No me gusta jugar sola Música Música A mi me gustaba jugar al hockey Porque mi hermana empezó Y yo venía a verla y de ahí me empezó a gustar Música 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 Música